Lo que inició como un negocio para hacer frente a una crisis sociopolítica se convirtió en un semillero del que están germinando más y mejores productores en 15 comunidades del occidente de Nicaragua. Semillas de mi tierra es una empresa que se dedica a la copio y comercialización de semillas de Marañón, la que se ha propuesto levantar la producción de ese fruto seco a través del fortalecimiento de pequeños productores. Con apenas cuatro años de existencia, esta empresa genera 23 empleos directos y procesa más de 16.000 kilos anuales de semilla de Marañón, de los cuales el 80% se exporta a Costa Rica. María del Carmen Jiménez, quien dirige la organización, relata que iniciar no ha sido nada sencillo, pues la producción del Marañón llevaba mucho tiempo en el abandono y ha sido un reto conocer y convencer a los agricultores a retomar el buen manejo agronómico del cultivo y la siembra. Con asesoría adecuada y acceso a financiamiento a través de programas y proyectos de APEN y la Cooperación Suiza, ha sido posible capacitar nuevamente a estos productores, promoviendo la siembra de variedades más rentables y así aumentar la producción. Esta empresa facilita a los productores un precio justo. Entregan un bono al final del año por incentivar al mejoramiento de la calidad a los productores, entre otras actividades para incentivar a los agricultores. Es importante mencionar que estos productores no trabajan con fondos propios y durante los periodos altos de acopio tuvieron que recurrir a financiamiento a través de préstamos bancarios personales y con prestamistas independientes, cuya tasa de interés es elevada. Estos productores han recibido asesoría y capacitación en la formación como MIPIMES y hace un año accedieron a un fondo de crédito proveniente de la Cooperación Suiza para el Desarrollo de América Central, en condiciones preferenciales que ningún banco daría para apoyar el acopio y asumir gastos derivados del procesamiento de la semilla de Marañón y su exportación, con el propósito de incrementar los ingresos. En este proceso de mejora constante siguen apostando a fortalecer sus raíces, por eso trabajan sin descanso en capacitar a más productores y apoyarles a desarrollarse. Marcos Medina, Noticias 12